de lo que no. Bueno, bueno, que bien, que bien, everybody, aquí estamos de vuelta de Kaku noventa y cuatro punto cinco, y así, Carlos Fox Radio, en este momento recibimos a John Zeta, el super John Zeta, en vivo, hey, se ha bebió Romo con esa canción desde que te se ha bebió Romo Diaduro, de verdad, de verdad, de verdad, me entiendo en la venida esta canción, ¿eh? ¿Tú consideras que sea tu mejor canción? Pues, de mi top five. ¿Tú top five? Sí. La mejor canción tuya, para ti. Viajo sin ver. Mano, es otro mundo, espérate. Es otro mundo, viajo sin ver. John, felicidades por la actividad. Gracias. Tuviste el pasado fin de semana en Puerto Rico. Ahí se nota el crecimiento tuyo como artista. Eh, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio el evento, la base? Súper, súper brutal, de verdad. Estaban todos los fanáticos míos bien al garete, me dieron regalos, 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 tenis, pintachos, otra cosa, en verdad. Venga acá, tú vas a comprar una casa para guardar los regalos que te dan. Estuve de gira con... Voy a hacer un cuartito, un cuartito. Estuve de gira con John Zeta en octubre en Europa, señores, y donde ese hombre llegaba, suveniles, tichel, le tiraba un panty, dos libre hierba. ¿Qué es todo? 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 ¿Qué es todo Sandy? Sandy, en la guagua, le tiraba dos matas así. Ay, 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 ay. No, pero tú, habla claro, lo fue ok. Con la gira mía no estuvo bien, hijueputa. Muy dura, te fuiste con otra gente en esta vuelta. Te queremos como quieras, te hacía un boybonder. ¿Qué es lo que me están pagando tres veces más que tú? No, 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 no. O sea, que no pagas. No es eso. Para la primera, tú. ¿Qué le vio llamar? Bueno, menos. Lo que vale mi show de verdad. Lo que siempre pasa, lo que siempre pasa, se confía, se confía y se van por otro lado. Yo le llamo a los jueces, pero estoy en mi cuarto. ¿No? Mi cuarto, no. No le di tiempo. Mi corazón está contigo. No, 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 espérate. No le di tiempo a hacer una propuesta. Oye, pero. No hay que mantener entiendo. Escucha la propuesta, no, no me conviene. Ah, bueno, pero eso fue allá, boybonder, pero ya que sabes que me vas a pagar tres veces más que tú. Para, para, para la próxima gira. Mira, mira, tú siempre te tiras al público. Eso es lo que te identificas. Es una cosa que llama mucho la atención. Eh, no hay en una de esas actividades que tú te has tirado al público. ¿Qué ha pasado o algo? Sí. ¿Qué pasó? Cuenta. Me han abierto el camino. Me ha pasado, me han quitado unas tenis, este, me han, por poco me dejan en nube en una. Tú sabes que yo, yo se quita las prendas, doctor Náster, ¿ahí? Sí, en algunos. En Puerto Rico no me las quito, en Puerto Rico no me. Porque ese es tuyo. No. No. Es correcto ya. Tú controlas ahí. Sí. Pero en los otros países me los tengo que quitar. Obligado, porque ya me han arrancado cadenas, ha hecho, me han arruñado bien duro. El último ha hecho, me tiré y me di bien duro en la cabeza. ¡Bum! ¡Ay, madre! No, no, me han dejado caer. Una vez me tiré y como estaban encima de una mesa, de esas que están las VIP, estaban encima de la mesa. Contigo arriba, Dios mío. Cuando me tiré, pues todo el mundo va a pisar por el mundo. Yo caí encima de la gente, no caí en el piso, no cuenta. ¿Tú vas a terminar siendo rockero, Zeta? Porque te ves un flow súper rockero, maquillaje, la ropa, la vaina. Puede ser, puede ser. ¿Quién sabe? Mira, tienes un featuring con Enrique Iglesias. Escuché la canción espectacular. Cuéntame de eso. Ya bloqueé palo, mano. Ya lo sabes. Mira, de verdad que diría que es para mí un más cubo honor, ¿le entiendes? Porque yo, papi, yo cuando jugaba con los carriles y con los muñecos, pues estaba Enrique Iglesias en el televisor de mi casa, ¿me entiendes? Y yo, ahora, trabajar con él y que él cante algo que yo escribí, eso es algo... Un honor. ¿Cómo se da esa junta? O sea, ¿quién llamó a quién? ¿Cómo se contactaron? Yo había tirado el tema solo, que por cierto, lo escribimos entre yo y Cromo. Muy duro, Cromo. Saludo, Cromo. Sí, que siempre, papi, es la bestia. Y Charlie Walk, que es uno de los duros de allá, de la música americana, de esa gente del ambiente americano, le dijo a Enrique, papi, tú tienes que grabar en esta canción. Y ese tipo ni habla español. O sea, él no sabe nada de español. Él le escuchó la canción y le dijo, wow, es correcto. Y se le envió, pero Enrique Iglesias es de las personas que tú le das, papi, toma un millón de pesos y graba conmigo, no, papi, eso no es así. No, eso no es así. Tiene que gustarle la canción, ¿me entiendes? Tiene que sentirla. Es correcto, tiene que... Muy lindo el video, by the way, espectacular. Sí, de verdad que fue una experiencia brutal como personal y artísticamente increíble. Una cosa, 16 millones la canción solo. Desde que te perdí el featuring en tres semanas, 23 millones. ¿Dónde fue grabado ese video? ¿Cuál? El de desde que te perdí con Enrique. ¿Con Enrique? En Denver, Colorado. Denver, Colorado. Sale con la nieve. Sí, papi, fue bajo cero. Inclusive hizo una escena así con la camisa, este, sin camisa, papi, y no la pusieron en el video. No la pusieron. Congelándote afuera. Sí, porque el John se entrega. John, el Tyga. ¿Viene una colaboración? Sí, para el disco del YG. Ya, ¿y cómo se dio eso? Pues... No, es verdad que no sé. Boy Wonder, Boy Wonder, papi, make it happen. De Yaman y G se dio. Sí, pero, ¿entiendes? Le gustó mi verso bien duro y los conocí también y esa amistad con ellos. Tengo el número de los dos y todos son mis panas. Qué bueno, mira, suave remix. Más de 100 millones de views. Platino. ¿Eh? La otra canción con el alfa, ¿cómo es? Ya, ma. Yo no cojo fiao. Yo no cojo fiao, mano. Súper dura. Muy dura. Sí, me encanta. Háblame del dembow, mi hermano. Cuéntame. Me encanta el dembow. ¿Eh? Sí, me encanta el dembow. ¿No hay que ver un dembow solo de John Zeta ahí? No, no, todavía no. ¿Todavía? No. Pero voy a hacerlo uno. He calculado todo. A la gente le ha gustado mi flow en el dembow. Y la canción de suave papi se chanteó, me lo gritan. Que vivan las... Que vivan las putas... Una cosa. No, no, no es... Así es que dice, mi hermano. Las canciones tuyas son planeadas, la baila es muy planeada o surge natural porque la canción Tiro pa'l diablo, eso fue algo de las redes. Ajá, igual que viado Sinver. Sí. O algo que viste, te inspiraste. Es correcto. Y le diste. Y el Mayri que hizo salir, que eso fue también un... Un gimme. Mira, tú sabes que aquí antes de que nos trajeras en cabina, estábamos... Esto es... Teníamos una discusión. Casi nos vamos a los golpes todos. Yo como mujer defendí a Ibi Queen por la tiradera que hubo con Anuel. Tú ya como artista, Anuel supuestamente hace referencia a que la reina del reggaetón es Karol G. Y Ibi Queen se siente aludida. ¿Qué tú como artista sientes de eso? Y si sientes que Ibi Queen hizo mal con responderle a Anuel. ¿De verdad que yo respeto mucho a Ibi Queen? ¿Crees que Anuel hizo mal? ¿Quién? ¿Ella? Anuel. No sé, porque si... Él no lo dijo no respiriéndose a ella. ¿Entiendes? No sé, de verdad. No sé qué decirte. Porque... Si ella cree que él lo hizo con intenciones de atacarla a ella, pues... De atacarla a ella o de acotejar a su pareja. Darle un swing, un cariñito. De que ver si fue para joder a Ibi Queen o para... Sandy, dame la palabra correcta. Es verdad que no sé. Para mimar a su mujer. Para mimar a su mujer. Para mimar a la que sé yo. Resaltar el cariño. Para engrandecerla. No sé, pero yo digo que Ibi Queen fue la primera mujer, ¿verdad que... Sí. Esa es la trayectoria. Yo lo respeto mucho a ella porque ella se pegó por la calle. Ella se escuchaba por la calle y no la radio. Ella no necesitó la radio para pegarse, ¿me entiendes? Por eso yo la respeto un montón a ella. Tú sabes que... Tú eres un tipo extrovertido. Un tipo que inventa mucho. Un tipo que tiene... O sea, tú... El concepto tuyo es totalmente diferente a todos los artistas. Tú siempre andas con un muchacho con el rostro tuyo. O sea, muchas cosas... Y un flado de nuevo, sí. Te tiras en la trema loca, muchas cosas. Sin embargo, yo debo decirte, te lo voy a decir de frente, lo he dicho mucho. Tú rapeas, cabrón. Pero duro, pero duro, pero duro. Bésalo. Tú, tú... Tú, tú... Tu éxito... Tu éxito se ha basado más en... En el... En los inventos que tú has hecho, que con eso has llamado mucho la atención en las redes, etcétera, etcétera. O... Mucha gente ha reconocido más tu talento también de rapero. Diría que las dos. Las dos es una combinación porque inclusive es un tema que es el Residente Challenge que muchos chamaquitos de aquí de RD lo ha hecho. Sí, Nino, Nino. Nino lo hizo. Nino la partió y muchos más. Para que Nino es el más famoso, pero muchos más han superado eso y eso, ¿me entiendes? Le sirvió de inspiración a esos chamaquitos y para mí, digo que también reconocen el talento bien duro, en verdad. Porque esto es un package, ¿me entiendes? Tú tienes... Para ser un artista, tú tienes que meterle en el estudio, tienes que, pues, tener una imagen que represente lo que tú estás... Que es lo que tú quieres llevar y tienes que tener esa originalidad. Obviamente, tienes que tener el talento también. Obligado. Aunque últimamente, ahora mismo, la gente se enfoca más en ver un personaje o verle una imagen más que en ver un talento, ¿me entiendes? Algo positivo, sin chisme ni nada, de todos los artistas del género que conoces, dominicanos, ¿cuál es el que más te gusta su música y su flow? ¿El que más tú te identificas con él? Dices, este me encanta. Wow, ¿de todos los artistas? Ajá. Pucho, el alfa me gusta mucho. El alfa, pero el nino freestyle ese, me gustan unas canciones de él que son bien duras, tiene unos punchlines bien duros, que yo me quedo como que, wow, en verdad este tipo pensó eso, ¿me entiendes? me gusta mucho el nino freestyle. Hay una cosa, quiqueo mucho con él. Ahora hay una confrontación lirical, una tiradera entre varios artistas de Puerto Rico y varios de República Dominicana. Está bueno eso, está bueno. ¿Te meterías tú en el lío? Coño, está bueno eso. ¿Te meterías tú en el lío? ¿No voy? ¿En el lío te metería? ¿Yo? Sí. No, no, no tengo problema con él, pero si me tiran, jejeje. ¿Si te mencionan? Sí. Mención Roche, menciónalo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Dejen su relajo. No, me cierran el programa yo. No, yo, no, yo lo cierro. Me pongo nervioso cuando voy a hablar de esas cosas y tengo que caer, tengo que hacer. La tiradera. Tranquilo, espera. Oye, John. Cálmalo, cálmalo nervioso. Una cosa, cálmalo nervioso. John, esta tiradera de que podría dividir la armonía entre Puerto Rico y la República Dominicana, ¿tú quién le es? Se embuste. Ah, qué bueno. Además, están creciendo el género. Porque van conociéndose en cada país. Pues claro, porque créeme, el lápiz, este, Pucho le tiró, ¿verdad? Sí. Muchos fanáticos de Pucho que no conocen el lápiz ahora lo conocen. Sí. ¿Me entiendes? Y ahora los que lápiz, los que no conocen a Pucho, pues ahora están conociendo a Pucho. Aunque sea para decirle de todo. Es de parte y parte. Pero la cosa es que escuchar la música última hora, última hora se van a beneficiar los dos géneros. O sea, ¿tú estás de acuerdo en la tiradera? Siempre ha habido tiraderas que, oígate, ay, olvídate, siempre la ha habido. ¿Por qué no? Que todo es para un poquito de guerra también, puñajeta. Era, John, te vimos muy cerca con con Almighty. En mi padre. Pasado de evento. Muy cerca con él. ¿Qué tú opinas de ese cambio de él, de religión y eso que ha mostrado él últimamente? De verdad que lo respeto en su decisión, de verdad que él sabe lo que está haciendo. Mucha gente dice que él está loco, pero no sé, de verdad, en lo que él está haciendo yo lo veo que está bien serio, ¿me entiendes? ¿Tú crees que es de corazón? ¿Tú crees que es de corazón? En verdad que sí. ¿Tú crees que compartiste con él? Sí, sí, yo pienso que sí. ¿Sí ha cambiado como ser humano? En verdad que sí, no es el mismo, no es el mismo. ¿El mayor reto John Zeta de este año, 2019? Ah, voy a superar, yo siempre busco superarme cada día más y con este tema de después que te perdí hemos superado en todos los aspectos mi carrera está dando un giro bien duro y superar cada cosa que haga, superarla y quiero llegar a ser un artista que se quede por siempre. ¿Tú sabes que esa no es una canción explícita, una canción muy profunda, con letras, con un sentido muy general? Se habla de amor, señores. ¿Quién no ama? Dime. Pues claro. Benji ama, Junior Black ama, o sea, todo el mundo ama, Enrique Medina ama, Jessica ama, Sandy ama. ¿Te cambió la mentalidad luego de que el público te aceptó esta canción? Decir sí, esta propuesta musical, porque hay artistas que quieren hacer ese crossover y no se le da y vuelven para atrás. Que no le copian, o sea, como que no funciona. Yo voy a seguir, yo voy a hacer un par de temas, yo tengo ya hasta un par de temas comerciales ya grabados, ¿me entiendes? Pero no voy a abandonarlo, no es que voy a cambiar la hora a hacer este sin bandera, y no. Leorán, José José. Realmente tú entiendes desde ese punto que esa música romántica puede llevarte ya a un plano mucho más lejos. eso es lo que estoy buscando, por eso estoy haciendo esa música, llegar y coger el público que me falta. Entonces vas a manejar entonces los dos tipos de música, una que sea medio underground para seguir con tu tigre y tu público que le gusta eso y también la romántica. Siempre sí, yo no voy a abandonar donde yo salí jamás en mi vida. Se te hizo difícil grabar con Enrique porque oye, yo me tripié la canción entera, pero sabes que Enrique como español que es, tío, cuando él cantaba la F, había un problema con la F. ¿No lo escuchaste como raro en el estudio? La primera vez que lo escuché pero es que así hablan los españoles pues es bueno porque cuando vaya a hablar a España voy a romper la madre. Tú sabes como yo los muchachos, un joder. Países que yo no sé te vas a visitar este año. Colombia, Chile, Argentina, Europa, China, Hong Kong, Polo Norte, Groenlandia, Hawaii, Australia. Pongo Zúper de Lempia. Colaboraciones musicales con Artista de Puerto Rico. Oye, tengo algo con el disco de Rasta bien duro a romper la madre. Sí, duro, saludo a Baby Rasta. Mucho respeto. Porque todo el mundo sabe que tengo cero sentimiento que fue el tema que me hizo y tengo soltero que nunca me amó o sea que ese disco es de palo nada más. Y tengo muchos temas estoy grabando con todos los del género. ¿Viene álbum? ¿Viene álbum? ¿Eh? ¿Viene álbum? Sí, álbum. Ok. ¿A qué disco es usted? Es una canción, ¿verdad? ¿Disco, sí? Es verdad, un álbum, viene un álbum. Doce canciones. Doce canciones. A romper. ¿Qué es lo que más te ha pasado con una mujer en un concierto desagradable? Porque él es como chulito, bonitico, como graciosito. Oye, todo terminado en guito. Hombre casado, Jessica. ¿No importa? Porque eso no quiere decir que no sea chulo. No, porque tú te lo robas. ¿Qué es lo más feo que te ha pasado? una mujer que se haya sobrepasado. ¿Sabes qué? Los conciertos, tú, la gente hace muchas cosas. Entonces, una mujer que te... Sí, pero en lo de ellos no se bebe casi. Los otros sí. Es lo que menos se hace. Hay lo braille. Hay lo braille. Los fósforos. ¿Qué es lo más feo? Hay la venta de vida es floja. Los fósforos. Los lighters valen mil dólares. Y tú dices, coño, saquen esa chamaquita que se pasó. Se acaban los doches los fósforos. Que se pasó. Se fue de freca. Bueno, se han sacado las tetas y eso, sí. Y las tentaciones, ¿cómo tú las manejas? Porque tú eres casado. El disco de Rasta viene yo duro. Santiago, lo mataste. No, es duro. Mira, ¿algún proyecto con artistas aquí de República Dominicana? Tengo algo que viene con Químicos, otra vez que tengo un tema bien duro con mi Químico. El Alfa. Tengo un tema con el Alfa también que viene a romper para mi disco para el Locumili Real. Dembow. Sí, algo así. Una pregunta real. Ya yo vi que tú sacaste un blon aquí. No lo veo porque estamos en la radio. Quívate a más, Jessica. Pero que eso se va a ver como quieran en tu canal. Yo tengo mi propia lina. ¿Ves qué interesado? ¿Dónde la venden? En California. Allí en California. Porque eso es legal allá. Es correcto. ¿Cuánto tú gastas en un consumo diario de eso? O sea, 50 dólares, 100. ¿Cuál es tu consumo diario? Diablo. ¿Cuánto invierte John Zeta en vegetales? 100. ¿Cuánto invierte John Zeta en vegetales? Este, ¿verdad? Interesante. ¿Cuánto? Este es el contable. ¿Cómo es? ¿Qué se pasa conmigo? Este es el contable de lleva. ¿El que pasa lo cuándo? ¿Cuánto? 300. 300 cada 3 días. 300 cada 3 días. ¿Cuánto eso? 6.000 dólares al mes. Fuego más de 20, 25 pili al día. Eso no hace daño, loco. No, porque yo los evaporo, yo no los fumo. ¿Cómo así que tú los evaporas? ¿Por qué te los mandamos? Los evaporo. Mira, Benji, ¿tienes el pen ahí? Están buscando con el bolso, para los que no nos están pidiendo. Deja ver que nos van a enseñar por aquí. ¿Qué crees? Deja de... Uh, uh, uh. Mira, esto es evaporar, lo voy a dar. ¿De qué enseñar? ¿Clases de cómo? Eso es como un babe. Como una mini juquita electrónica. y con esta gente es que yo tengo esa con los tenis, y ahora voy a hacer uno de aceititos también. Aceititos. Y deja mucho eso. Sí. Bien. Sí. Créeme, que en Puerto Rico se venden como pan caliente. Déjame la idea. Bueno, ahí atrás, señor, ¿y qué vaina es, señora? Ayúdeme ahí, diablo. Dale dos patadas. Mira, fuera de relajo, ahora que se legalizó eso en algunas partes de Estados Unidos, hay mucha gente haciendo billete con eso. Y más con el aceite, del aceite específicamente. Correcto. Tú tengo un huevo, tú tengo un huevo, Jessica. Tú tengo un huevo, Jessica. No cuídense de huevo, Jessica. Yo leo, bebé. John, ¿y tú no puedes vivir sin eso? No, te mueres fácil. ¿Qué sensación evidentemente te da de relax? De 24 horas al día, corazón. Doctor, tú estás fumado 20. Tú eres pana de Be Real. Dígame, me levanto. Tú eres pana de Be Real. Ah, bueno. ¿Eh? Yo vivo ahora, yo vivo ahora. Bye. John, entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene lo inmediato, musicalmente? ¿Qué viene lo inmediato? Lo que viene ahora mismo es un emboy de la madre, ahora mismo. En par de minutos lo que viene es el arrebato de la madera. De eso estamos claros. No, pero viene, grabé un video. ¿Qué viene? ¿Rabé el emboy? Mira, grabé un video con Baby Rasta los otros días aquí del disco, aunque eso es lo próximo que voy a tirar. Bien. Sí, bien duro, a romper. Señores, un aplauso para John C. Dinos para el diablo. Estará aquí toda la semana en República Dominicana. Tú sabes que República Dominicana te ama, te quiere, tiene las puertas abiertas aquí. Gracias por la buena música, gracias por la inspiración, gracias por las colaboraciones, por el apoyo al movimiento. Un mensaje final a los tigres y a John. ¿Cómo es? Un mensaje final a los tigres. Gracias a todos, a los foques, a todo el mundo aquí, muñete, a los gustos, voy a prender el pilio. No, 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 no. No, 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 no.